Crece la tensión entre la Unión Europea y AstraZeneca. Bruselas exige al consorcio farmacéutico sueco-británico que suministres más dosis de su vacuna contra la COVID-19. La Comisión Europea expresó públicamente su frustración después de que la compañía anunciara que habría retraso en las entregas. Y AstraZeneca comunicó que había producido menos dosis de las esperadas y se refirió a las fechas de entrega como meros objetivos, sino como plazos vinculantes. La Unión Europea exige que la empresa compense el déficit con dosis producidas en las plantas de Reino Unido, pero AstraZeneca rechaza esta solución alegando que Reino Unido hizo su pedido con anterioridad. Seré muy clara. Los 27 países miembro de la Unión Europea coinciden en que AstraZeneca debe cumplir los compromisos recogidos en los acuerdos. La lógica de dichos acuerdos sigue siendo válida. Hicimos inversiones para cubrir riesgos y obtener el compromiso vinculante de la compañía de que produciría vacunas antes incluso de recibir la autorización. Que no pueda asegurar la capacidad productiva rompe este compromiso y el espíritu del acuerdo. Rechazamos la lógica de servir por orden de llegada. Eso puede funcionar en la carnicería del vecindario, pero no en un contrato. Y queremos ampliar esta situación con María García Sornosa en directo desde Bruselas. María, colega, te saludo. Y en el reclamo europeo a AstraZeneca está la imposibilidad de Europa de comprobar quién ordenó primero las vacunas y todo indica que no hay documentos que lo demuestren. Es decir, es la palabra de la Unión Europea contra la de la farmacéutica sueco-británica. ¿Cuáles son entonces las chances de que AstraZeneca haga el envío a la Unión Europea antes que a Reino Unido? Sí, Jenny. La guerra abierta entre la Unión Europea y AstraZeneca ya es pública. Ha sido una jornada de mucha tensión y cruce de acusaciones entre ambos. Recordemos que la compañía anunció hace unos días que no será capaz de cumplir con las dosis pactadas con la Unión Europea y alega que tiene problemas en una de sus fábricas de producción aquí, en Bélgica. Pero lo que Bruselas temen es que está vendiendo las dosis a países que podrían estar pagando más por ellas, como el Reino Unido. Un Reino Unido que, por cierto, va muy por delante en la campaña de vacunación que la Unión Europea. Por eso, ahora Bruselas le dice a AstraZeneca que no puede distribuir las dosis en función de quién llegó primero, porque es cierto que el Reino Unido firmó los contratos con la compañía tres meses antes, pero Bruselas exige total transparencia. Quiere saber cuántas dosis ha producido AstraZeneca, dónde las ha producido y, sobre todo, a qué países las ha exportado por ese miedo a que las vacunas desarrolladas con tantos millones de euros prefinanciados por la Unión Europea hayan acabado en países como el Reino Unido.